aquí chihuahuita le está fijando sus últimos detallitos si no chihuahua qué pasa amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión bueno primero que nada espero que les haya gustado los vídeos el pasado fue del swap si el swap k20 si no lo han ido a ver vayan a ver para que aprendan cómo hacer un swap k20 en su civics 96 2000 con nosotros ya se viene la parte 2 y la parte 3 entonces vayan vayan a ver ese vídeo también a ver si les gustó creo que tiene muchas visitas en el vídeo de el cinta y parques está aquí atrás ese vídeo les gustó quiero pensar que ese proyecto les va a gustar mucho así que también quédense pendientes porque vienen muchas partes de ese carro y hicimos unos pedidos muy importantes que ya nos dijo el buen Freddy nos dio luz verde en esos en esas piezas que pedimos entonces quédense pendientes de lo que va a pasar con este proyecto quédense pendientes de la parte 2 del swap k20 y bueno en esta ocasión en el vídeo trata de no es de ninguno de estos dos carros este vídeo se trata de un civic que nos trajeron un civic xr no es un sir es xr pero le hicimos toda la conversión estética al menos la conversión estética exterior es igualito a un civic xr ya trae el disc de si su parrilla de sir trae las calcomanías de rock building que lleva el sir trae las calaveras blancas con rojo etcétera todo lo estético ya lo trae ya está convertido estéticamente un sir entonces les dejo el procedimiento de pintura obviamente lo estuve grabando durante 15 días este procedimiento para que vieran del punto A al punto B o sea desde el principio hasta el final en un solo vídeo para que tampoco se me aburran con lo mismo entonces los dejo con el vídeo y nos vemos al final como si no el polloreto ya está aventándole caché a todas las piezas y ya le empecé a echarle relleno a las piezas que terminó el polloreto esta es la puerta ya tiene su primer enverguitas y nada más para taquetear está la otra puerta y seguía te le voy a echar relleno para que igual quede ya con relleno es una salpicadera y también tiene primer de relleno y acá está la otra ya le echaron primer de relleno ya creo que nos falta la cajuela y el torno ya los dos costados ya están las salpicaderas ya las tienen también ya preparadas adentro del cofre yo creo que en estos días hoy es martes o como por el jueves ya lo van a pintar no van a venir a quitar los vidrios y que lo pinten ya se ve ya se pintan de todo lo que son los marcos todos los marcos de adentro de la puerta y de acá porque esta puerta se le habían cambiado y es de otro color esto se va a pintar por adentro lo tienen que desarmar todavía los cables y todo eso se lo quitan para pintarla por adentro igual todo esto la cajuela esto aquí la andas haciendo fijando los costados de aquí lo partidito pinta la arena eso va a ser mañana no? mañana se pinta por fuera y hoy se pinta todos los barcos bueno aquí le van a poner sellador porque es el cliente que se le va a dar acá en este lado de aquel lado? si de este lado le van a poner sellador ahí te va a pintar la cajuela por adentro y el cofre por adentro que va a hacer pollito? voy a sellar hermano que vas a sellar? una unión de esa de fondita? de esa de fondita bebé y quítate lo que estás haciendo no te pases de verga guácala wey no es que ese es poquito wey lleva una embarradita verguitas no? no te la vas a sellar no empieces y porque lo estás sellando ahí papi? porque se le mete el agua no porque lo lleve sino porque se le mete el agua si si lo llevo pero le quitaron el sellador que tipo de sellador ocupas? uretano de masking bar que se lo pones papi? para que no se haga un puto batidillo para que no se embarre y quede nada mas exacto donde debe ir para que no se haga un batidillo y ni va a llover vas a ver y ni van a pintar esas mamadas no va a llover yo tambien le dije lo mismo no va a llover ayer no llovió es bien acelerado tu patrón wey esta mate wey que lo esta viendo por youtube y te va a correr a la verga es algo le estoy choreando o como? no la verdad que es bien acelerado pero es que es muy si ni siquiera va a llover y andaba aca vintando buenos dias robert como estas papi? bien gracias chivaguita ya le van a empezar a pintar o que? no vamos a pintar los interiores fundamentando su fundito con lo que lleva para que no no vaya a pasar un accidente o no vaya a pasar otra cosa que quedo manchado o por el estilo aquí chivaguita le esta ligando sus últimos detallitos si no chivagua a las puertas tambien se le van a pintar se le estan pintando los interiores que de mamalón va a quedar mamalón con esto pincha carro ya ya quiero el fondito del carro ya estan pondeando aqui los marcos de las puertas ya le va a echar fondo mas fondo o ya es el color? fondo ya es color? ya le van a echar el color que es que en lo que el Christian termina de preparar la fascia cobran las salpicaderas que día soy papi? viernes es tu cumpleaños no? si cuantos cumples? 7 y como te sientes? que cumplirlas aqui con el compañero de nosotros el circo es un shock? si miren que estoy contento contento? o estas tristón? no contento hermano si? si porque hay un viernes emocionante no pues si jajaja mira aqui les venimos a presentar este esta chuleta papi este vainito que esta quedando de pocas pulgas jota ya el rover no me peleo el rover pero pues ya creo que lo estan aventando el barniz pero aca los muchachos ya estan que pedo que pedo terminando de bueno van a empezar apenas a limpiar esta madre porque todo eso que tiene es polish de que lo pulieron y luego ayer en la noche llovió y pues hoy lo vamos a entregar ya no me le van a dar la ultima lavada para poderlo entregar al rato van a venir por el hoy se va este y ahora si ya vinieron por el y miren como quedo ahora si ya es el producto final con su alerón ahorita hay su alerón que le pusimos sus calcomaneras de dog vitec para completar el look de cir parece un cir no es un cir pero esteticamente se ve completamente como un cir miren esperemos que le haya gustado mucho al cliente se va contento al parecer y pues les dejo unas tomitas para que lo vean bien bueno pues espero que les haya gustado al cliente si les gustó mucho ya se lo van a llevar ahorita y pues un proyecto más que terminamos nos despeguen del canal y nos sigamos viendo en el próximo video que les pareció el video amigos les gustó les gustó el carro como quedó a mí en lo personal me gustó mucho porque a pesar de que hemos pintado muchos civics rojos creo que es el color que más hemos pintado civics pero este en particular le variamos un poquito al tono lo hicimos un poquito más clarito un poquito más rojo un poco más vivo y la verdad es que se ve bastante bien hace unos días me lo trajo el cliente vino a comprar unas cosas a la tienda le cambió los faros también le puso los faros porque en el video tengo unos faros fondo negro y ahora que me lo trajo ya le compré unos faros originales los que son totalmente cromados y la verdad es que se ve mucho mejor se ve bien 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 chino el carro espero que les haya gustado recuerden suscribirse activar la campanita de notificaciones yo sigo en pie que a los mil suscriptores les voy a regalar un trabajo de pintura así que compartan este video síganos en redes sociales de scs body shop de circunstown shop tenemos facebook e instagram síganos ahí y recuerden que cualquier cotización cualquier pieza que necesiten para sus hondas o para cualquier otro carro porque para cualquier carro manejamos distribuimos muchas marcas aquí en México así que cualquier cosa que necesiten mandenme un whatsapp ahí aparece en la descripción y pues nos vemos en el siguiente video cuídense